Tremenda canción, hecha por ese maestro dominicano, Rafael Solano, por amor, tremendo cantautor, nacido en Puerto Plata, Rafael Solano, es algo que debemos de admirar y llevarlo en el medio del escudo de la bandera como compositor, por amor, se han creado los hombres en la paz de la tierra, por amor, hay quien haya querido regalar una estrella, por amor, fue una vez al Calvario, con una cruz, con una cruz acuesta, aquel, aquel que también por amor entregó el alma entera, Jesús de Nazaret, por amor, papá Dios, por amor, se confunden las aguas, y en las fuentes se besan, y en las alas de la mariposa, los colores, los colores se crean, por amor, ha existido en el mundo siempre, siempre, tantas bellezas, y el color de la naturaleza por amor, por amor, por amor, soy de ti, por amor, por amor, por amor, por amor, ya, ya lo llevo la cruz, que me dio el sufrimiento, que me dio el sufrimiento, y por ti, por ti, lo que fuera mi suerte, se cambió por amor, por amor, por amor, por amor, soy de ti, por amor, por amor, por amor, por amor, Soy de ti Y seré Toda la vida Mientras viva Por amor Soy de ti Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor